Llegaron tumbando puertas, pusieron candado y llave Fue muy fuerte la embestida, llevaba fuerza imparable Alba le toca armadera porque no va a haber escape Sangre nueva entra a terreno y estas son sus credenciales Vamos hablando más claro, ya llegó la enfermedad Y no hay que darle más vueltas, llegaron pa' remandar En la herencia del maestro hay respaldo y hay lealtad Crece el arte y ponen fuerza y es una clave infernal Va tumbando y levantando varios desapareciendo Las plazas van calentando, va muy recio el movimiento La mano fuerte en el hombro, la que lo llena el sendero Va acabando ese reinado pa' empezar el nuevo imperio 25 de diciembre la hermandad que va hacia el frente Sangre nueva a los guachillos, el comando te hizo quente Respaldados por el M pisando fuerte el terreno O el galoria o el infierno o el morir en el intento Una patada en la cara pa'l que andaba haciendo ruido El aire ya se le acaba, no siempre estará escondido Las patas ya no le aguantan pa' correr al individuo Su cráneo será el trofeo, regalo pa'l 25 El principio del infierno, así lo dice Alfredito Son graduados de una escuela, de un rancho muy conocido Iba a Bautica de la Sierra, ven y casos por instinto Hay arreglo, no hay arreglo, como dijo el pelo chino Ayá, yo Ayá Gracias por ver el video